Yo te escucharé, las patas de tu corazón, se las tengo llave Y yo quiero ser más importante un beso, y acariciar tu viernes de milla Tengo que ver que te mueres por el beso, como hable cautiva Esta trompa, esta trompa, esta trompa Esta trompa, esta trompa Esta trompa Y esta trompa Me duele que le tengas tanta fe Después que me enterabas de ti Seguro corazón que si yo fuera Podría darme oír hasta la vida Pero los ojos no pueden verme, incluso oídas de escucharle Las patas de tu corazón, se las voy a decir Y yo que sueño con este beso, y acariciar tu viernes de milla Tengo que ver que te mueres por el beso, como hable cautiva Tengo que ver que te mueres por el beso, como hable cautiva Y yo que sueño con este beso, como hable cautiva Te mueres por el beso, como hable cautiva ¡Gracias!